Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. ... el cual agradezco que al término de la reunión te aviso y charlamos, me dijo, y así cumplió, ¿sí? Delegado, ¿cómo le va? Luis Galve, bienvenido a Signos. Buenos días, José, buenos días a la audiencia. Recién acaba de terminar la reunión con la gente de Tren Patagónico, ¿no? En situación muy delicada que está teniendo, ¿no? Sí, en realidad tuvimos una charla con gente de Tren Patagónico y bueno, pero bueno, estamos empezando porque es la primera vez que cercan y estuvimos charlando. Así que bueno, tenemos que empezar ahí a ver algunos carriles, a ver cómo sigue y seguir hablando. Sé que también son parte de la CGT Zona Atlántica, así que bueno, la verdad que es un comienzo. No, estoy diciendo situación delicada por lo que sale mantener el ramal en bien más San Antonio, ahí fue publicado, ¿no? Más que nada la parte laboral, ¿no? Y la garantía de su trabajo. Sí, 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 la verdad que sí, es bastante compleja la situación, por eso que bueno, hoy por ser la primera vez, bueno, tomarla con tranquilidad, sentida en tranquilidad para ver bien, estudiar bien la situación, porque bueno, es de larga data y bueno, vamos a tratar de hablar con las partes que tenemos que hablar y a ver qué se puede hacer. A nivel seguridad, ¿cómo están? ¿Qué le dijeron? No, a nivel seguridad, si vos no entendí, disculpame. No, 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 porque me estoy recordando que hemos hablado con, porque algunos estaban afiliados a ATE en su momento, ¿sí? Y que habían, este, obviamente no tenían todos los elementos de seguridad para trabajar, me acuerdo de esto, ¿no? Cuando hemos hablado con la gente de ATE, por eso lo preguntan. Ah, sí, vos decís lo que es la parte de ciudad de higiene, sí. Este, indumentaria, bueno, es un tema también de que se han planteado, pero bueno, que han mejorado, porque bueno, hubo cambio de gestión, entonces, con presidente nuevo, creo, bueno, la idea es mejorar, así que, así que bueno, eso es lo que también ellos manifestaron. Pero bueno, es algo que hay que tomar muy, muy, una reunión muy amplia de las partes para llegar a un acuerdo y bueno, ir, como quien dice, resolviendo algunas cuestiones que, como te dije recién, larga data que vienen hace años. Claro. ¿Y dónde está más la cuestión de la FAS salarial, este delegado? Bueno, y bueno, hoy dijiste que es lo común, lo común es en lo salarial, o sea, el reclamo, a ver, el reclamo en común en todos los sectores y todas las actividades es el salario. Sí. No deja de ser una, de sorprendernos, porque hoy no alcanza, o sea, es lo que hablamos en su momento, más allá, a ver si hay un aumento, pero también el aumento hoy no es mucho, y bueno, y todo sube, todo aumenta, la inflación viene subiendo muy rápido, y bueno, lamentablemente nunca vamos a lograr que parar lo que es como estamos hoy. Exacto. Delegado, lo llevo a lo que fue, bueno, queríamos hablar con usted con esto el día viernes, en el día de ayer también estaba en reunión, no lo pudimos hacer, así que lo hago para que se desplayen el día de hoy el tema de, con las empresas pesqueras, especialmente donde estuvo usted, que lo acompañó a Juan Ortiz, fue a Río Salado, ¿cómo fue el diálogo con la gente? Bueno, sí, lo acompañó a Juan Ortiz, a la empresa Río Salado, porque fue a anunciar el aumento que, bueno, que el empleador le propuso, y bueno, fue un 30%, bueno, sí, obvio que la gente, como te dije recién, no es lo que en realidad espera, quiere, que, obvio que hay muchas, muchas situaciones de que sabemos que alquiler, bueno, la canasta, nada alcanza, pero bueno, como lo hablaba Ortiz, y estuve ahí en la reunión y lo hablamos todos, es un paso, ¿no? Un paso que se venía con estas paritarias de hace meses, tuvimos 5 o 6 audiencias y no había acuerdo, y bueno, hasta que se logró conseguir algo, porque bueno, sabemos la situación que hoy está también, lo que es la pesca, bueno, acá en el Golfo. Eso también complica todo esto, por esta crisis pesquera que se está teniendo en el Golfo, que realmente, donde toda negociación, obviamente para ustedes es mucho más delicada, porque justo en esta empresa se está trayendo este producto de afuera para poder elaborar y para que la gente trabaje. Exacto, José, claro, sí, sí, tienen que traer el producto de aguas nacionales, para, bueno, desde el sur, para que la gente, bueno, pueda trabajar, tenga el producto acá en la planta, y eso le encarece, seguro, al empleador le encarece más el costo, ¿no? El movimiento del flete, bueno, ustedes en camiones para poder procesarlo acá. Usted sabe que hoy hizo una nota, bueno, nosotros venimos charlando, ayer estaba dando alguno de los datos, ayer me enteré que una despensa, ahí en Alen y San Martín, ¿sí? 400.000 pesos de luz, ¿sí? Una pollería de un amigo, 385.000 pesos de luz, me decían los muchachos ahí que a Sicilia vino 2 millones, ¿me entendés? Entonces vos estás hablando de todo esto, y, por ejemplo, Río Salado, otra vez cuando se reunió el presidente de la federación, entonces es Keira, le pasaban la boleta, 19 millones de luz. Entonces, ante todo esto, la preocupación, ¿no? ¿Por qué está en riesgo el cierre de negocio? Y esto se va en la parte laboral también, ¿no? Realmente algo, el tema de la luz va a ser una gran complicación también. Sí, José, la verdad es que el tema de la luz y del gas. Sí, el gas que todavía no llegó todavía, pero bueno, también. Sí, pero ahora, acordate que vamos a empezar el tiempo de invierno, que siempre fue el problema número uno, el gas, y bueno, hoy la luz ya empezó, a ver, tanto en los negocios, en la parte laboral también, en lo que es a nivel personal, un incremento muy alto, muy alto, y sí, lo de Río Salado ya lo sabía porque lo habían manifestado acá, con esa boleta que le llegó de 19 millones. Yo lo que, a donde voy la pregunta mía es esto, ¿el Ministerio de Trabajo se está hablando de esto? ¿Están preocupados por esto? Porque todo esto va a terminar en cierre de puestos de trabajo, gente en la calle. Sí, obvio, obvio de que estamos preocupados, estamos preocupados en general, estamos preocupados que sube, que aumenta los impuestos, de que la gente a veces tiene menos dinero también para gastar, la verdad que sí, pero bueno, se está buscando a ver de qué manera podemos, como le dije siempre, la única manera de salir adelante de acá de esto, de todos. ¿Y sabe por qué le pregunto esto? Porque la empresa le echa las culpas al gobierno, que por culpa del gobierno tuvo que aumentar todo esto. Sí, obvio, del gobierno lo sabemos a partir del momento de, bueno, ya sabemos del gobierno a nivel nacional, toda la bajada de líneas, y esto más o menos se preveía que iba a aumentar, lo habían dicho, que se iba a dejar de subsidiar lo que es los impuestos que tenemos, y bueno, íbamos a pagar el costo real, y obvio de que iba a ser un impacto muy negativo a nivel económico en el bolsillo de la clase media, y también hay que ni hablar del comerciante, del empresario, la verdad que es algo para ver a nivel general, ¿no? Por ahí nosotros no mirábamos lo que dice la boleta, pero hoy mirás la boleta, y vos tenés impuestos que no sabés a dónde van, los impuestos que va detallando la boleta, y esto dónde va, decís vos, ¿me entendés? Sí. Es increíble, es algo que no creer realmente, ¿no? Sí. Por eso también, ¿eh? Es más, nosotros en el día de hoy, iba a hablar la gente de DERSA acá, porque nos pidieron salir al aire, nosotros también queremos charlar con ellos, y también, como le decía Sebastián, que es su prensa, queremos hablar por los bajones de luz que tuvo acá. Exactamente, importante. Sí, sí, es más, cuando estuvimos charlando, por ahí charlamos con Luis Galve en un momento, estábamos charlando, había un bajón de luz, ¿se acuerdan? Una tarde fue, estábamos charlando, para, lo que era, pautar la nota para el otro día, realmente algo, por eso queríamos hablar con ellos, porque lo que aduce la empresa es esto, nosotros, es como que dice, el gobierno nos obligó a aumentar, ¿me entendés? La empresa aduce eso. Es más, en un comunicado lo puso, ¿sí? En un comunicado le echó las culpas directamente al gobierno por los aumentos, ¿sí? Por eso nos interesa mucho hablar con la empresa, para tener que bien, obviamente, esta parte, y lo que dice que hay muchos impuestos que no van para la empresa, que van directamente hacia otro lugar destinado. Ah, bueno, es importante saberlo, o sea, la empresa es la única que lo puede responder. Exacto, sí, sí, sí. Porque sí es cierto que va a impactar hoy, como vienen las, empezaron hoy, las boletas que empezaron a llegar, la verdad que es, es un, y lo digo a nivel personal también. No, no, en los domicilios lo mismo. Los domicilios son terribles, los que hoy están hablando de 50, 60, 70. No, no, es una locura. Y los suelos están bajos, o sea, los suelos no han aumentado casi nada. Y ahí, ahí donde está el inconveniente, y ahí donde no entendemos cómo miden la inflación, ¿entendés? Porque vos medís la inflación de qué manera, ¿me entendés? Cuando vos tenés los impuestos que te subieron un 300, un 400%, ¿sí? Y te da un 11%, ¿cómo es? No entendés nada, ¿viste? ¿Sí? No, no, y de hablar, imagínate una familia que tiene que alquilar. No, eso ya pasó a otro extremo, ¿sí? Sí, la locura. O sea, la canasta familiar está a más de 800.000 pesos, ¿sí? Sí, creo que 700.000. Sin los impuestos, seguro, ¿entendés? Sí, 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 los impuestos. Sin los impuestos, por eso no, un millón, derecho, viejo. ¿Para qué van dando vueltas, sí? Y el tema, ¿quién gana un millón? No, no hay sueldo de un millón. La verdad que es un iluminado, el sueldo de un millón. Estamos hablando de los laburantes, ¿sí? Del laburante. Estamos hablando con el delegado de trabajo y estamos hablando del laburante, porque se van a mandar mensajes a otro lado, ¿entendés? ¿Sí? Estamos hablando de acá. Por eso, el tema es que lo hemos hablado con usted, Galve. Lo complicado, ¿no? El fierro caliente que ha agarrado en la delegación de trabajo, ¿no? Porque acá son todos problemas y pocas soluciones. Exacto. Sí, en realidad es cierto, son problemas. Y bueno, y la solución es que salir a buscarlas a tarde, como te digo, recién entre todos, en conjunto, a tarde salir adelante. Yo creo que tampoco es la manera de salir adelante escondiéndose. O sea, hoy es que alguien tiene que enfrentar estas situaciones. Si dos sí las tenemos que enfrentar de una manera u otra, seguramente no va a ser fácil. Pero yo creo que estamos, como dice el dicho, estamos en el baile. Y bueno, porque... ¿Cuál otra solución hay? Hoy irte, esconderte. No. Hoy tenemos que buscar, a ver, planificar, programar, a ver cómo, cómo buscar estrategias, cómo hacemos para salir adelante de todo esto. Acá dice, ¿qué opina de la nueva ley de trabajo? Ah, del nuevo convenio de trabajo. ¿Qué opina usted, delegado? ¿Qué opina del nuevo convenio de trabajo que se quiere imponer en Río Negro? Así es el mensaje. No, o sea, no lo he visto a fondo en detalle, pero bueno, yo creo que la ley de trabajo ya está escrita y siempre fue hecha viendo la situación del trabajador también como del empleador. Pero mientras sea, que sea a favor y beneficio del trabajador, me parece, viene bien, pero o sea, si es algo que va a traer, va a perjudicar al trabajador, no está bueno. El gobierno deberá hacer algo para que deje a ver tanta gente en negro, ¿sí? Y que puedan, claro, pasa que, por ejemplo, vos le decías a un empleador, vení a blanquear una persona y tener una persona en relación de dependencia más de 400.000 pesos mensual. Sí, claro, vos tenés que contar que blanquea una persona es el sueldo más el 50% de ese sueldo que está pagando. Estoy hablando de los impuestos, más de 400.000 pesos tiene que pagar impuestos a la persona, más el sueldo que le corresponde a la persona, ¿no? ¿Sí? Exactamente, vos tenés, si tenés pagando un sueldo de 600.000 pesos tenés un costo de impuestos de 300.000 pesos más. ¿El 50%? Sí. El 50%. El otro día me mostraba una persona que tiene comercio, me decía, me dice José, me hace yo, lamentablemente tuve que bajar las horas de los chicos, porque no puedo pagar, no puedo pagar las cargas tributarias que tengo, impresionante. Sí. ¿Y así? No, no es. ¿Y así? No, no es. ¿Y quién pierde? El laburante, ¿entendés? Claro. De trabajar ocho a cuatro horas, ¿entendés? ¿Sí? Y pasa de cobrar lo que cobraba a la mitad de lo que cobraba. ¿Sí? Sí. Exacto. Eso no es, lamentablemente, por eso también, hoy tenemos que, que tener un sentido común y, como dije siempre, controlamos, fiscalizamos, pero bueno. Acá, el sentido común tiene que venir el Estado, porque no puede ser que la mitad del sueldo vaya al Estado, ¿me entendés? ¿Sí? A todos los impuestos. Ahí es donde está el tema. Ahí es donde está la llave para abrirla. Y ahí van a tener que trabajar los... Los diputados, los diputados, los legisladores, para eso están. Sí, para ver cómo se puede modificar las... algunas leyes para que, bueno, para que no se ha tan golpeado hoy el empleador, para que pueda sostener y evitar el trabajo en negro. Dice, si pasa eso, José, se le termina la fiesta a los políticos. Y bueno, una vez te van a pagar los platos rotos, muchachos. Y bueno, pero se tiene que terminar en algún momento. Exactamente. Una vez, una vez que te toque. que me entendés, sí, no siempre mirar afuera. No tengo más tiempo, delegado. Gracias por atendernos y gracias por responder los mensajes también, que por ahí no se... No, por favor, estaba con eso, disculpa, disculpa porque estamos de hacer hoy a mil y bueno. Así que, así que bueno, mañana tenemos la visita de la Secretaría de Trabajo de la provincia, así que también estaba acomodando eso. El Somu, no le pregunté por el Somu, ¿tuvo reunión de baritaria con el Somu, no? El Somu, sí, tenemos contacto, pero todavía no ha llamado a paritarias. Todavía no. Así que todavía estoy esperando que notifiquen, pero bueno, con Juan Pablo ahora estuvimos hablando, pero esta semana está en Buenos Aires, pero bueno, todavía no tenemos notificación. Delegado, le agradezco muchísimo la atención. Bueno, muchísimas gracias, José, y a vos. Ahí estaba el delegado de trabajo, Luis Galvez, charlando con nosotros en el mediodía, ya muy cerca. Gracias.